Amadísimos hermanos, hermanas, muy buenas noches. Ya 13 de octubre hemos llegado hasta esta noche. Demos gracias hermanos, hermanas, por todos los beneficios recibidos en esta jornada. Han sido muchos, desde que Dios permitió que abriéramos los ojos hasta esta hora. Por eso, no dejemos pasar los momentos del día, revisemos, pero sobre todo miremos al Señor y seamos agradecidos. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Reconozcamos humildemente ante el Señor nuestros pecados. Revisemos la relación con la esposa, con el esposo, con los hijos, con las hijas, bueno, hijos, con papá y con mamá, con los abuelos, entre los hermanos. Revisemos, si hemos disgustado hoy, con los miembros de la comunidad y como sacerdotes, revisemos también, en medio de toda la labor apostólica de hoy, cómo hemos tratado a nuestros fieles, cómo hemos entregado la vida en esta jornada. Aprovechemos, hermanos, para revisarnos, pedir perdón y ofrecer también el perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gracias, Dios Todopoderoso. Que el alma esté siempre en vela, en paz cierra nuestros párpados para que cesen las penas. Y que al despuntar el alba, otra vez con fuerzas nuevas, te demos gracias, oh Cristo, por la vida que comienza. Amén. Amén. Recemos con el Salmo 30. Y demos gracias a Dios. Es una acción de gracias este Salmo. Sé tú, Señor, la roca de mi refugio, un baluarte donde me salve. A ti, Señor, me acojo. No quede yo nunca defraudado. Tú que eres justo, ponme a salvo. Inclina tu oído hacia mí. Ven a prisa a librarme. Sé la roca de mi refugio, un baluarte donde me salve. Tú que eres mi roca y mi baluarte. Por tu nombre, dirígeme y guíame. Sácame de la red que me han tendido, porque tú eres mi amparo. En tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sé tú, Señor, la roca de mi refugio, un baluarte donde me salve. Empecemos el Salmo 129. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón, y así infundes respeto. Mi alma espera en el Señor. Espera en su palabra. Mi alma aguarda al Señor más que el sentinela la aurora. Aguarde, Israel, al Señor como el sentinela la aurora, porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa, y Él redimirá a Israel de todos sus delitos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Desde lo hondo a ti grito, Señor. De la carta a los Efesios. No lleguen a pecar. Que la puesta del sol no los sorprenda en su enojo. No dejen lugar al diablo. Amén. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, nos librarás. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos. Luz para alumbrar las naciones, y gloria de tu pueblo, Israel. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Oremos. Señor Jesucristo, Tú que eres manso y humilde de corazón, ofreces a los que vienen a Ti un yugo llevadero y una carga ligera. Dígnate, pues, aceptar los deseos y las acciones del día que hemos terminado. Que podamos descansar durante la noche, para que así, renovado nuestro cuerpo y nuestro espíritu, perseveremos constantes en Tu servicio. Tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Podemos entrar esta noche a descansar en paz. Gracias por todos los comentarios, por la resonancia que haces de la palabra que el Espíritu Santo, pues, ha iluminado en tu corazón. Salve, reina de los cielos, y señora de los ángeles. Salve, raíz, salve, puerta, que dio paso a nuestra luz. Alégrate, virgen gloriosa, entre todas, la más bella. Salve, agraciada, doncella. Ruega, Cristo, por nosotros. Amén. Feliz noche para todos, hermanos. Muy unidos en el amor del Señor, en los brazos de Nuestra Señora y de San José. San José, ruega por nosotros. ¡Gracias!